La Diputación Provincial presentó ayer en COIN la nueva guía que ha publicado Charcas y Pozas de Málaga, un trabajo documental con el que se persiguen dos objetivos catalogar los espacios de baño de agua dulce con un estudio medioambiental de cada zona y datos sobre la flora y la forma de llegar y crear conciencia medioambiental entre los ciudadanos que visitan estos espacios para que lo cuiden y conserven y así no tener que prohibir su acceso. Uno piensa en la provincia y piensa como un terreno árido donde hace mucha calor y los ríos ya no llevan agua y no es así, existen verdaderos enclaves únicos en la provincia de Málaga y por eso además los lugares de interés comunitario o los espacios naturales protegidos que tenemos en la provincia son numerosos, de hecho la provincia de Málaga en Andalucía pues prácticamente está entre la segunda y la tercera con más zona protegida de su territorio. La guía Charcas y Pozas de Málaga incluye 30 cuencas de la provincia y dedica a COIN el contenido entre las páginas 62 y 66 sobre Barranco Blanco y el Charco del Infierno. Los interesados pueden encontrarla en la oficina de turismo de COIN, la Diputación y en su web. Próximamente también se publicará una versión en inglés. Cada día es más, como sabéis, el turismo de naturaleza, el turismo de salud naturaleza en familia unido a la gran senda, a la senda litoral, a los grandes proyectos que se han desarrollado por parte de la Diputación Provincial de Málaga en estos últimos años traen consigo que cada día haya más adeptos a este tipo de turismo, turismo de naturaleza, como digo, acompañado de grandes paseos en pie, bicicleta y que pueden naturalmente contemplar y disfrutar de estos parajes naturales. El carácter medioambiental de esta guía es fundamental. Con la distribución de la misma se pretende crear conciencia y responsabilidad para que estos enclaves sean visitados sin perjuicios para nuestro entorno. Y es importante que colaboremos porque ayuntamientos como el de COIN constantemente tienen que estar accediendo a la zona para que aquello esté, bueno, pues como tiene que estar, para que esté limpio, pero sobre todo para que no se dañe el medio natural. Y eso es injusto, injusto e insolidario con todos los vecinos de COIN que con sus recursos tienen que estar limpiando lo que otros muchos vienen y no saben cuidar. De manera que esa conciencia tiene que estar desde el principio. Y la guía lo que hace de alguna forma es poner en valor esos sitios que tenemos para que conociendo y queriendo el territorio es la mejor forma, sin duda, de cuidarlo.